En el año 1999, hubo una película que marcó a todos los jóvenes e incluso personas mayores en el final de la década. De hecho, hay rumores de que esta película habría provocado ataques epilépticos y vómitos en la audiencia. No estamos hablando de otra más que el proyecto de la bruja de Blair. La historia era simple. En 1994, un grupo de estudiantes de cine llamados Heather, Josh y Michael van al medio del bosque de Burkittsville, Maryland, para investigar una antigua historia acerca de una bruja, pero los estudiantes desaparecieron y tiempo después se encontraron sus grabaciones donde nos enteramos qué pasó con ellos. En su momento, muchos pensamos que esta película era real y que los estudiantes realmente habían estado siendo acosados por una fuerza maligna, pero hoy en día felizmente sabemos que no fue así. En este video revisaremos 9 curiosidades y cómo se hizo el proyecto de la bruja de Blair. Antes de comenzar, si este es tu primer video en este canal, pues asegúrate de suscribirte y darle a la campanita para más embrujados videos, Retrología. Comencemos. ¡Ese es el árbol que pasamos! ¡Ese árbol caído es el mismo! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Tienes que estar engañándonos! ¡Es una broma! ¡No! ¡No es gracioso! ¡Mike, por favor, detente! ¡Por favor, detente! Aunque no lo creas, no hubo guión para la película, simplemente un esquema. La idea del proyecto de la bruja de Blair fue escrita en 1993 por Daniel Merrick y Eduardo Sánchez, pero para que la película se viera real, ellos quisieron que los diálogos fueran improvisados por los actores, así que el guión fue más un esquema de ideas. La actriz Heather Danowee dijo en una entrevista que su audición consistió en una improvisación donde tenía que interpretar a una chica salida de prisión. Su habilidad y naturalidad en los diálogos hizo que fuera elegida para el papel. Como lo dije antes, el guión era muy corto, prácticamente inexistente, pero también lo fue la dirección, pues los actores realmente tuvieron que acampar en el medio del bosque, donde se les dio un GPS para encontrar sus guiones individuales atados a los árboles. Los guiones les daban una guía de qué hacer, con lo cual los actores deberían improvisar el diálogo mientras se filmaban. Y eso no es todo. Para que la actuación se vea aún más real, ningún actor podía ver el guión del otro. Esto hizo que la película se vea aún más auténtica. Uno de los más grandes aspectos de la cinta fue que la mayoría de la gente creía que era real. Muchas personas realmente se perturbaron con la cinta, e incluso lo siguen haciendo hoy en día. Aunque se les pidió a los actores que no hagan ninguna entrevista ni aparición en los medios, la misma actriz Heather Danowee hizo una entrevista en un programa de televisión para promocionar la película. No se sabe cómo, pero Heather hizo esa entrevista. Y a pesar de ello, después del estreno de la misma, la madre de Heather recibió varias notas y cartas dándole el pésame porque pensaron que su hija en realidad había desaparecido. El proyecto de la bruja de Blair es una de las más recordadas de los años 90, y aunque no lo creas, se filmó en solamente 8 días. En cuanto a los actores, solo se les dio 1000 dólares por día a cada uno por su contribución al proyecto. Los tres tuvieron que estar en el bosque comiendo bananas y barras de energía durante la filmación, pero la película en sí tuvo un costo de 60 mil dólares, lo cual es increíblemente bajo en comparación a otras películas taquilleras del mismo género. Algo que muchos no sabían es que la película logró recaudar 250 millones de dólares en todo el mundo, probando que no todas las películas necesitan dinero para ser famosas. Incluso el proyecto de la bruja de Blair ganó un récord Guinness por la película con más ganancias a un costo mínimo. Como todos sabemos, la película fue filmada con cámara en mano, lo que la hizo aún más terrorífica y le agregó bastante realismo. Pero hay un detalle muy interesante en la escena donde se ve un diente con sangre y cabello. El diente era real y fue donado por el dentista de Eduardo Sánchez. Por otro lado, el pelo le pertenecía a Josh, quien lo donó de buena fe. Otro dato curioso es que el final de la película fue filmado en la noche de Halloween de octubre de 1997. Después del lanzamiento de la película, todo cambió en el pueblo de Burkittsville, Maryland. Esto se debió a que los fans de la película fueron personalmente a Burkittsville para intentar encontrar a la bruja. Desafortunadamente, esto provocó que el pueblo se llene de basura y ocurrieran bastantes hechos vandálicos. El pueblo, que alguna vez fue tranquilo, estuvo repleto de fans que no respetaron a los locales y destruyeron bastantes cosas. También se sabe que el letrero de bienvenida del pueblo fue robado varias veces, junto con lápidas del cementerio. Y bueno, esto probó que los fans fueron una amenaza más terrorífica que la misma bruja de Blair. Una de las escenas más recordadas de la bruja de Blair es la escena donde Heather habla aterrorizada con la cámara enfrente. Esta escena se convirtió incluso en la imagen del póster de la película. Algo que no sabías es que esta toma fue hecha casi por accidente, ya que la actriz debía filmar su rostro entero y dar su grandioso diálogo. Pero al momento de girar la cámara hacia su rostro, Heather presionó el botón de zoom por accidente, lo cual provocó que la cámara solo enfocase una parte de su rostro. Esto sin duda le dio un toque muy especial a esta icónica escena. Aunque no lo creas, la película entera dura en realidad 19 horas. Cuando Eduardo Sánchez y Daniel Mayer recibieron las cintas, ellos tuvieron que editar 19 horas de video, lo que les tomó un doloroso tiempo de 8 meses. Eventualmente la película se cortó a una duración de 2 horas y media, pero después se editó a 90 minutos para su proyección en cines. El producto final que muchos conocemos es tan solo una pequeña parte de lo que realmente es la película. Las escenas no usadas de la misma fueron reusadas para hacer un falso documental de la bruja de Blair para televisión. Esto para poder promocionar la película. Mientras veíamos la cinta, todos esperamos el momento en que la bruja de Blair haga su aparición. Y de hecho originalmente se tenía pensado tener un vistazo de la bruja en la película. Este vistazo debía ser en la escena donde los estudiantes corren por el bosque. La cámara tendría que haber filmado a la izquierda a un actor con un disfraz blanco. Lamentablemente el camarógrafo olvidó hacer el paneo a la izquierda y no captó a la bruja disfrazada. Este fue un error garrafal, pero muchos fans apreciaron la idea de no poder ver a la bruja y solo tenerla en su imaginación, ya que es más terrorífico no saber qué es lo que perseguía realmente a los estudiantes. Ahora que si de verdad quieres ver a la bruja, pues en la secuela directa de 2016 se la puede llegar a ver. Después del lanzamiento y éxito de la película, se lanzaron muchos libros y novelas de la bruja de Blair, entre ellos el proyecto de la bruja de Blair a Dosier, donde se ven reportajes oficiales, fotos, entrevistas y recortes de periódicos acerca de este caso. También se hizo una serie de ocho libros para adultos titulada Los archivos de la bruja de Blair, esto entre los años 2000 y 2001. Para los amantes de los cómics, la bruja de Blair también tuvo su propia adaptación al mismo, lanzado por la editorial Onipress, llamado El proyecto de la bruja de Blair número 1. En cuanto a videojuegos, se lanzó una versión de tres partes para PC, llamada El proyecto de la bruja de Blair volumen 1. Y también se lanzó otro videojuego más recientemente en 2019, llamado La bruja de Blair. Tras el aterrador éxito de esta película, rápidamente se produjo una secuela llamada El libro de las sombras, La bruja de Blair 2, lanzada en el año 2000. Y fue un éxito instantáneo, pero no superó a la original en cuanto a crítica. Con los años, esta franquicia demostró ser una de las más respetadas del cine de terror. Así que por favor, déjame tus comentarios sobre cómo fue la primera vez que viste esta película. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente video acá en Retrología.